Sillas y mesas para bloquear todos los accesos. A las 3 de la mañana un grupo de desconocidos ingresó a dos recintos educacionales en Copiapú. El Liceo José Antonio Carvajal y el de Música son dos de los cuatro establecimientos designados como sede para rendir la PCU. Por eso un grupo de jóvenes decidió tomárselos en señal de protesta. Esta prueba es como de suerte, ni siquiera es conocimiento. Más que nada al azar, una prueba no debería definir nuestro futuro o nuestras oportunidades. Es una prueba discriminadora, segregadora, elitista y no representativa. En las últimas jornadas la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios hizo un llamado a nivel nacional a boicotear la realización de la prueba de selección universitaria. En el caso de Copiapú, el municipio dijo no tener las atribuciones para terminar con la toma. Nunca ha sido una decisión de nuestro alcalde dar órdenes de desalojo. Y en este minuto no podría hacerlo, digamos, por la impronta edilicia y porque además no tenemos que ver con esto. El DEMRA ya designó dos colegios en reemplazo de los tomados y el Consejo de Rectores aseguró que tienen un plan de contingencia por si ocurren nuevas tomas. Podemos postergar el inicio de las pruebas dependiendo de la magnitud también de la perturbación que haya o recurriendo también a un cambio, a un local alternativo que está predeterminado a efectos también de conservar la equivalencia de condiciones en que se rinde la prueba. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Sebastián Piñera anunció que el gobierno protegerá el derecho a dar la prueba. Mañana casi 300.000 estudiantes empezarán a rendir la PSU, que les permitirá optar a la educación superior y avanzar en sus sueños y proyectos de vida. Una minoría amenaza con boicotear con violencia a la PSU. El gobierno protegerá el legítimo derecho de la mayoría a ejercer sus derechos. Este domingo los 297.000 postulantes se realizaron el tradicional reconocimiento de salas. Son 659 locales de rendición en todo el país y en la mayoría de ellos hubo nerviosismo y ansiedad. Igual estoy nerviosa, pero hay que estar tranquila, relajada, porque si no los nervios te juegan en contra. Así que igual hay que estar tranquila. Lo más relajado posible, venir de... tiene una prueba más. Y en Valparaíso. Nerviosismo igual por lo que puede pasar, por ejemplo, no sé si se puede tomar el liceo. Es la primera vez, salí de cuarto, entonces estoy pensando en darla otra vez, pero esto es para probar. Igual la lata, todo lo que está pasando, la contingencia sobre todo. En la región metropolitana el proceso también se realizó con normalidad. En muchos jóvenes hay preocupación por los eventuales inconvenientes. Algunos no están de acuerdo con el llamado a boicotear la prueba. Está perjudicando nuestro futuro y nuestra posibilidad de hacer algo, entonces hagan todo lo que quieran, pero después de la PSU. Ha sido difícil, sobre todo los últimos meses, como tratar de concentrarse, tratando de hacer ensayos. Gente que se prepara de años para esto, de toda la media de hecho, y boicotearla al mismo día igual sería como perjudicarlos en cierto sentido. También considero que la prueba es mala, pero es eso o no sé qué otra cosa, porque ya no hay tiempo para hacer algo más. El DEMRE se ha coordinado con carabineros, eso es la información que tengo, y yo espero que la prueba se pueda rendir en paz, en tranquilidad, por el bien de esas 300.000 familias cuyos hijos están dando la prueba esta semana. Críticas a la prueba de selección universitaria como instrumento de medición y llave para el ingreso a la educación superior, que los rectores se reconocen y dicen entender. Ante eso, ¿qué es lo que uno puede hacer? Lo que hemos venido haciendo y queremos seguir perfeccionando, que las pruebas ojalá puedan basarse más en lo que el estudiante tiene como potencial, que es lo que ha adquirido hasta ahora. Este lunes comienza la PSU 2020 con la prueba de lenguaje y comunicación, un proceso clave para miles de estudiantes, pero que sigue marcado por las dudas sobre el éxito de su realización.